¡HUY CAMINANTE! ¡Tú estamos increíbles! Es que tiramos la casa por la ventana amigos ¡HUY! ¡HUY! Vale queridos amigos Tenemos recompensas de FUTCHAMPIONS Tenemos recompensas de élite incluso No las mías Porque las mías no son de élite Son de oro uno Puta motillo Pedro de Melo Machado ¡HUY CAMINANTE! ¡En uno de 15.000 CAMINANTE! Dime ¿Es YF? No, no es YF ¡HUY! ¿Quién es? ¡OH HAMSZY! HAMSZY 27 de media HAMSZY que nunca ha sido De los más caros del juego Siempre ha sido el típico con media alta Y que vale poco Sobre de 15.000 Y nos toca aquí CAMINANTE ¿Cuánto vale? 40.000 monedas O sea, en un sobre de 15.000 ¿Qué cojones? Ojo porque los sobres que quedan Son ya muy tochos Sobre de 35 55, 55 Y 50.000 Vamos a hacer de 35 Que es el menos tocho de estos cuatro ¡HUY! ¡CAMINANTE! Dame un IF Por favor un IF Que sea belga tío No SIF ¡Qué susto! ¿Croata? ¡Modrich! ¡No tío! Rakitic 87 de media Tío Si llega a ser Modrich Supongo que por la media valdrá mucho Pero es que no lo va a usar nadie Tío 40.000 monedas Pues creo que vale más que Hamsik incluso Ah no, vale menos 35.000 monedas 30.000 monedas Hemos bajado ¡Cuidado! ¡Eso voy a decir! ¡UY! ¡Otro cabinante! Gente, estamos increíbles ¡Cuidado! Dame un IF Dame un IF No es IF ¿Otra vez? Otra vez Hamsik 87 de media ¡Qué pesado! Player Peaks Lukaku Mirad Mirad lo que os voy a decir ¿Vale? Va a tocar Lukaku En el segundo IF Rojo El segundo va a ser Lukaku Fijaos Ojo al drop de fondo Ojo al drop de fondo Lukaku En el segundo Ahí va Se viene Vamos Bernardo Silva ¿Vale? Bernardo Silva Bernardo Silva Bernardo Silva Bernardo Silva y Arnautovic Cuidado Mañana no hay clase ya ¿Verdad? ¡Caminante! Es belga Es que es belga seguro No tío ¡Uy! ¡Naaaa! Me jode tío Me jode Me jode Bertone Me jode Es que tampoco me alegro mucho Porque es que creo que es el peor capitante que hay Belga ¡Uy! Un IF ¡Uy! Perín Bueno, bueno, bueno Cuidado con el sobre de 55.000 ¿Cuánto vale Bertone? Bertone Que me da es Bertongen No sé por qué le llamo Bertone 50.000 monedas A ver Es la hostia 50.000 monedas es brutal Y encima el IF aquí Que son 10.000 más Hizo doblete Usain Bolt O sea que yo creo que No sé por qué no está en el FIFA La verdad Si el tío está jugando ahí Profesionalmente Obviamente Si el tío sale en el FIFA Pues tendrá 99 de ritmo Supongo Vamos Costará un bastón Será de bronce Pero costará un bastón Vale A ver qué tenemos por aquí Uf Cuántos megapacks Pasa el pack Hay muchos packs Vaya pack Vaya pack interesante Que tenemos ahí Cuidado Uy caminante Uy estamos increíble Es que tiramos la casa Por la ventana amigos Uy Icono No 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 me lo creo Skulls Estoy flipando Estoy flipando No No puede ser Que cojones Dios Se ve mal Se ve mal Por el sale play Skulls Icono No me lo sé No me lo puedo creer No me lo puedo creer En un sobre De cuánto De 15.000 O no O de 25.000 ¿Cuánto vale Skulls? ¿Es el prime? No, no No es el prime ¿No? 600.000 monedas Amigos Amigos Dejar like Por favor Suscribiros Para este Skulls Oh Tú, tú, tú Increíble Tengo una suerte Con los sobres Pero es que luego Abro yo mi cuenta Y no me toca nada O sea, el año pasado Por ejemplo A un suscriptor Le saqué a Cristiano Ronaldo Toch El de 99 O sea, toque lo que toque No voy a reaccionar Toque lo que toque Como toque un Messi Según Cristiano Me da igual Uy, no, 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 no Por favor Dame unicano Otro más ¿Pasideño? Uy, no Pensé que era Neymar, tío Tú, 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 tú Tú, tú, tú No puedo, no puedo No puedo No puedo No puedo ¿Cuánto cuesta Coutinho? Vamos a ver 100.000 monedas Chavales Le hemos sacado Casi un millón de momentos Entre Scouts y Coutinho Casi un millón de monedas ¿Cómo? Ah, que es intransferible Ah, no, ¿qué cojones? No No Espera, espera, espera ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No, no, no ¿Lo he descartado? No, no, no Espera, espera, espera No, no, no A ver, a ver No No Estoy temblando ¿Lo he descartado? No me digas eso No me lo puedo creer Amigo, lo siento Amigo, lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento mucho De verdad, lo siento No importa Igual Ya, pero Hostia, tío ¿Qué le he descartado Un caminante de 88? Ah, vale Menos mal Menos mal Menos mal Tronco, menos mal ¿Cuánto tu cuenta? Mi cuenta vendrá ahora En un rato, amigos ¡Caminante! ¡Caminante! Dime que es Lukaku Por favor, dime que es Lukaku ¿Es Yves? ¿No es Yves? Francés Portero Lloris Creo que vale como 50.000 monedas O así, Lloris No estoy seguro Tío, un francés Si me hubiera sido Pogba O Mbappé, joder ¿Cuánto vale Lloris? 70.000 monedas 70.000 monedas, Lloris Malatrucha el fútbol club Que no ha quedado muy bien En full champions ¿Vale? No se le ha dado muy bien Este full champions Se ha quedado en Plata 1 ¡Ja, ja, ja! Joder, malatrucha, cabrón Hay que mejorar Hay que mejorar Es un player pick solo Pero después es a Lukaku ¡Ay! ¡Ay! No, tío ¡Qué suerte! ¡Qué potra! ¡Qué potra! No, tío, no, tío Yo ya me retiro de la vida, tío Me retiro de la vida En plata 1 me toca Bailey, tío Aquí tiene que ser caminante, amigos Si me está tocado un unicorn Uno de 25.000 Aquí caminante Eso es Eso es Eso es ¡Otra vez, Hapsi! ¡Qué pesao! A ver, que vale pasta Vale pasta, eh O sea, en verdad Está bien Uy, uy Uy, qué sobre Company, ¿cuánto vale company? 12.000 Vidal, que vale como 10.000 Has llegado a élite, tío Has estado un puto fin de semana jugando Para llegar a élite Eso tiene mucho mérito, amigo Por eso Te va a tocar aquí algo ahora Caminante Vamos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! ¡Qué pesao! ¡Ah, no! ¡Vale! ¡Handanovic! Vale, vale, vale Bueno, no, no, es Hamsi Ojo que hace Por lo menos no es Hamsi, amigos Un icono No es caminante A ver ¡Joder! Panel por lo menos puede ser, ¿no? Sí, eso es Un Gabriel Jesús Holandés Delantero centro Bass Dost, tío Bass Dost Madre mía lo que acaba de decir Madre mía lo que acaba de decir Menos mal que no les escucháis, eh ¿Sabéis lo que ha dicho? Esto, esto Se merece que le descanse a los tres jugadores No lo voy a hacer porque es el tema de la gente Pero ha dicho Bass Dost y se cae el del medio Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 amigos No me dejéis dislike No me dejéis dislike por ese chiste Que no lo he contado yo Que lo ha contado aquí el colega este Vamos, amigos Tenemos tres jugadores Tres Ibs En este sobre Vamos Caminante Caminante ¡Un belga! Por favor, un belga Polaco Chesney 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 No sé Es que es portero, tío No sé si va a traer algo Porque es portero, tío Ahí está Chesney Es verdad, puede estar Bailey Puede estar Bailey Puede estar Bailey dentro, eh Bailey Barnault Tobis puede estar dentro, amigos Vamos a ver Vale Lo salto Oh Quiero salsa Alemán MC La Juventus Que dira Que dira 85 No es Caminante Pero por lo menos es 85 O sea, que se queda ahí al límite Se queda al límite ¡Uy! ¡Gobre Jesús! Brutal, 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 brutal Amigos, brutal Por favor Vamos con mi cuenta Es la última cuenta ya del directo Es la mía Es la más especial para mí, obviamente Porque la mía es la más especial Con lo cual, con la bandera de Uruguay Ahí está Uruguay nomás Se vienen lloros No, no Se vienen lloros de alegría, amigo Oro 1 Mis dos player picks Es que son míos Son los míos No voy a reaccionar No voy a reaccionar, amigos No voy a reaccionar Esto Los que me seguíais hace tiempo Sabéis que cuando no reacciono Salen cosas Con lo cual Toque lo que toque No reacciono Toque lo que toque No voy a reaccionar Si reacciono Lo tengo que descartar Ya está Ya puedo reaccionar A ver Al Nautovid no está mal No está mal De hecho es uno de los que yo quería Como Rebulsivo Me va bastante bien A ese sí que voy a reaccionar Porque este va a ser Lukaku Y sí que voy a tener que Que ponerme muy feliz Tocamos madera Tocamos madera Vamos Lo tenemos Se viene el drop, amigos Dejen like Suscríbanse Es la última cuenta del directo Nos despedimos Pero antes Sacamos a Romero Lukaku No, 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 no No, tío No Amigos Confiemos En que aquí pueda estar Lukaku Si no está Lukaku Que sea un caminante Que valga mucha pasta, tío 3 2 Adiós Nos vamos a rodear otro día Ah Jajajaja Detrás puede ver algo tocho Puede ver algo tocho, ¿vale? Qué asco, tío Un puto fin de semana jugando Para que me den Mierda pura, tío Mierda pura, tío 1 2 3 Estás 2 4 4 6 6 9 10 Gracias por ver el video.